Las barras de acero verticales y horizontales deben recubrirse con hormigón de relleno, también llamado gramos. Este es una mezcla de cemento, arena gruesa, gransilla tamaño máximo 10 milímetros y agua. Existen dos tipos de gramos, el llamado fino, que no lleva gransilla, y el grueso, que sí la contiene. La proporción en volumen de grout grueso es 1 parte de cemento Portland, 2,25 a 3 partes de arena gruesa, 1 a 2 partes de gransilla y agua tanto como sea necesario. Recuerde que el grout debe ser muy fluido para rellenar todas las cavidades dentro de la pared. Su resistencia a la compresión debe ser como mínimo de 140 kilos por centímetro cuadrado a los 28 días. Puede ser colado con baldes, cuidando de rellenar toda la longitud de la viga de encadenado horizontal y las cavidades reforzadas verticalmente. Es recomendable compactarlo como mínimo dos veces durante el colado, con una varilla o con un vibrador, sin exagerar el tiempo de inmersión.